Desde este lunes, Confidencial publica una investigación especial que revela el desvío de más de 3 mil millones de dólares de la cooperación venezolana a las arcas del presidente Ortega, su familia y su círculo cercano. Esta investigación fue preparada por los periodistas de Confidencial Octavio Enríquez e Iván Olivares, que se encuentran esta noche con nosotros. Buenas noches Octavio, buenas noches Iván. La investigación la empezamos a publicar en Confidencial este lunes y revela el desvío de la privatización de esta ingente cantidad de dólares provenientes de la cooperación de Venezuela. ¿Cómo fue el proceso de la investigación Octavio? ¿Cuánto duró? Esta investigación duró tres meses y nos involucró un equipo en Confidencial. Mencionamos a Iván, estaba yo presente, pero también estuvo como un apoyo bastante significativo para nuestro trabajo el economista Adolfo Acevedo que estuvo en el programa del domingo en esta semana con Carlos Fernando. Además de eso también se han rastreado algunas cosas en Venezuela y se ha tratado de que ocho años después, ya que firman los presidentes, tanto el presidente Ortega como el expresidente Chávez, ahora fallecido, se ha tratado de poner la cooperación y tratar de explicar qué ha significado esta cooperación. Y hemos llegado a esta conclusión pues que ha constituido, quizás el hecho principal. ¿Cuáles son los principales hallazgos que encontraste? ¿Cuáles fueron tus fuentes de investigación, datos para poder encontrar esos hallazgos? Mira, hay un trabajo digamos que se hizo a la par tratando de entender en primer lugar cuántos eran los montos, los flujos de la cooperación, en qué se ocupaba la cooperación, qué planteaban lo que firmaron originalmente los presidentes, luego lo que vino en la privatización, pero también hemos hurgado, ¿verdad? En los principales proyectos, en las principales adquisiciones que se han hecho con los fondos venezolanos, hemos buscado fuentes de todo tipo, pues hay economistas, hay exdiputados de la Comisión Económica, hay expertos en energía que resulta ser el área donde Albaniza tiene mayores intereses, hay fuentes de gente que trabajó en Albaniza, que conoció el entorno como el ingeniero Rodrigo Obregón. O sea, se ha hecho una investigación donde hemos tardado meses y creemos que ha valido la pena porque hemos logrado ponerle a la gente el tema en el debate público. ¿Cómo se explica, cómo se dio ese proceso de desvío de la cooperación venezolana a arcas del Estado como revela la investigación de Confidencial? Hay una firma, hay una firma bajo el marco de Petrocaribe, los acuerdos de Petrocaribe generalmente son entre Estado y Estado. En enero de 2008, que es lo que explica Adolfo Acevedo, hay un cambio, es decir, esta privatización se da con la venia de Venezuela y por lo menos el 25% de la factura petrolera es entregado a una entidad jurídica nicaragüense. Esa entidad jurídica resulta ser Caruna. Caruna es una cooperativa que fue fundada en 1993 y tenía 23.560 córdobas de capital cuando se fundó y de repente comienza a manejar unos flujos. Así como son 3.000 millones de dólares para Nicaragua, es algo que ningún otro gobierno no ha manejado. Igual pasó con Caruna, pues de 23.000 córdobas que inició, de pronto comenzó a manejar flujo y a medida que fue multiplicándose el capital, que los metían en negocios, le llaman los expertos dinero barato, entonces venían ellos y le ponían intereses y ya le ganaban plata, entonces el dinero se fue multiplicando. A medida que eso fue ocurriendo, entonces los intereses de este grupo se fueron consolidando y se volvieron un actor que es relevante, es importante en la economía nacional. Tan relevante, Iván, que según la investigación, porque mañana Confidencial publica el tercer capítulo de esta gran historia que tiene que ver con Albaliniza, que es dentro de este gran conglomerado de Albaliniza que se ha creado el amparo de la cooperación venezolana, la empresa encargada de exportación de alimentos hacia Venezuela. ¿Qué papel juega en esta trama Albaliniza? Albaliniza es la empresa que se encarga de decidir, seguramente en negociaciones con su contraparte en Venezuela, de decidir cuáles son las cantidades que se van a exportar al año a Venezuela y de qué productos. Una vez que ellos tienen esa matriz anual de cuánto quiere Venezuela en frijoles, en grasas y aceites, en azúcar, café, pollo, distintos tipos, carne de res, ganado vivo, ganado en pie, etc. Entonces ellos lo que hacen es que se ponen de acuerdo con las empresas nacionales y les dicen, por ejemplo, hablan con los cuatro mataderos que hay en el país, cinco ahora que está funcionando su carne, y negocian con ellos cuánto les pueden vender, cuánto les pueden proveer de carne cada año, igual con los mataderos, igual con las empresas del sector lácteo, etc. Únicamente en el caso de los frijoles, en donde no hay una gran industria, en donde no hay una gran organización nacional de productores de frijoles, porque hay miles de pequeños productores, ellos lo que hacen es que contratan directamente con una cooperativa, con la Nicaragocop, con la que no pudimos hablar, por cierto, de hecho, no fue posible hablar ni con Nicaragocop, ni con Caruna, ni con Albaniza. Lo más cerca que llegamos fue que pude conversar en un momento, un medio minuto con Francisco López, me prometió atenderme, ya sabía que eso no era cierto, pues, pero igual llamamos y llamamos y llamamos, y de aquí pues... Y fuimos a la oficina también. Así es, y pues decirle a Francisco López que no fue cierto, que nos mintió cuando nos dijo que nos iba a atender, a Roger Dávila, su asistente, que igual quedaron que nos iban a atender, jamás respondieron a un celular, etc. Es parte de lo que ellos hacen para que el negocio funcione. ¿Y cómo impacta este proceso de albaliniza en la economía del país? ¿Cuál es el impacto que tiene? Estamos hablando de que exporta una cantidad ingente de dinero hacia Venezuela en el tema de alimentos. 2012, que fue el año más alto que llegaron, fueron 444 millones de dólares. Luego, en 2013 y 2014, disminuyó un poco y ahora está algo arriba de los 300 millones. Creemos que tiene que ver en parte el tema de la disminución, porque, en parte por la caída de los precios del petróleo, que es la principal, casi la única fuente de ingresos de Venezuela, pero en realidad no sabemos qué pasó en el 2013, porque ahí también hubo una disminución. Pero preguntaba de qué forma ha beneficiado. No se puede negar que beneficios, pero esos beneficios han sido en gran medida para la industria que sirve como intermediario con el productor que compra ya sea el ganado en pie, que les compra la leche, que les compra el café, pero hay después un gran intermediario, un gran industrial, un gran capital, que es el que procesa esto y el que termina vendiéndolo. Y él, desde luego, como siempre ocurre en estos casos, es el que se queda con la parte del león. Se suponía que este tipo de cooperación en donde les encanta hablar de temas como complementariedad, como solidaridad, etc., en realidad ha sido muy bueno para los grandes. Los medianos, los pequeños se han beneficiado un poco, pero la verdad es que la gran masa de productores que se suponía que iban a recibir también parte de sus beneficios, han recibido, en ese caso, alguna cosa muy marginal. Gustavo, hablabas del tema de la distribución de la gasolina como el gran negocio que está dentro de este inmenso negocio que se ha convertido en la privatización de la cooperación venezolana. ¿Cuál es el papel de este entramado, por ejemplo, de la distribuidora nacional de petróleo? Hay una historia que nosotros contamos aquí de una señora, Olga Obregón, que ha sido una de la beneficiaria de los préstamos a bajo interés que da Caruna con fondos de Venezuela, que quizás esa historia podría retratarle a la gente cómo funciona el aparato de negocio de la cúpula. Esos son créditos que probablemente sean de los más bajos en el mercado. Y esta mujer puede trabajar porque tiene acceso a esos créditos. Esa es una de las cosas que crea el régimen usando este tipo de proyectos clientelistas, la dependencia de parte de la gente. Pero la vida de doña Olga también, si ella quiere irse a su casa, siempre escucha la queja de la gente que le dice, mira, nunca baje el combustible. Y eso también tiene que ver con la cooperación y con el control del mercado que ejercen todos estos actores que tienen que ver con Albaniza. Porque tenés a Albaniza que controla la importación de petróleo. Albaniza también participa en la generación, en la generación de energía. Resulta que Caruna, que igual le presta a la señora, le prestó también al INE para que no subiera la energía eléctrica. Y vamos a pagarle un crédito a Caruna, al 8% de interés también. Un crédito que, perdón, entre comillas, algunos analistas habían dicho que se debería saldar con el superávit que se logró con la reducción de los precios internacionales del petróleo. Pero hasta ahora el gobierno decidió invertirlo en otro tipo de cosas. Y es un negocio, ¿no? O sea, y es un negocio porque cuando usted llega a depositar o le da dinero al tipo que te está echando la gasolina en la distribuidora nicaragüense de petróleo, si no lo saben, desencuenta. Los socios de la compañía que maneja 74 estaciones de gasolina en el país son empleados del presidente Ortega y la gerente general de la empresa es la esposa del hijo mayor del presidente. Se llama Yadira Litzmarín. Entonces todo es un negocio bien conectado que fue planificado desde que se dieron las primeras reuniones entre los funcionarios de Venezuela y Nicaragua. Nosotros accedimos a las minutas de esas reuniones. En las minutas de esas reuniones Nicaragua le decía a Venezuela que la importación de patróleo era muy importante para el país para la consolidación del proyecto sandinista. O sea, todo estaba bien pensado desde el principio. Y uno de los primeros acuerdos que se llegó con esto, o una de las primeras promesas, de las grandes promesas, fue la construcción de una refinería en el occidente del país. ¿Qué pasó? Porque vos lo contás muy bien en esta historia. ¿Qué pasó con ese proyecto, con ese sueño? Mira, es un sueño. O sea, vos agarrás los planos originales a los que accedimos también, en los planes originales de la refinería, y nunca se le llamó refinería. Se le llamó que era una estación de tanques de almacenamiento. Y así está puesto en el papel. Es decir, ellos nunca, nunca, por lo menos en el papel que nosotros accedimos, no decían nada de una refinería del sueño supremo de Bolívar. O sea, que se desencuenta. Eran cuatro mil millones de dólares en la inversión. ¿Cuántos se ha invertido? ¿Se sabe cuántos se ha invertido hasta ahora? Sí, se ha invertido, a ver, ciento y algo de millones. Sí, el dato, sí. Todos los años lo ponen. Trescientos y algo de millones de dólares desde que comenzó. Desde el 2007 para acá. Son trescientos y algo de millones de dólares. Es decir, ni siquiera seis por ciento, por ahí más o menos, del proyectado. Y ellos se concentraron en la construcción del sistema de tanques porque es lo que les importa. Poder tener en el país, ya sea, las reservas de petróleo o de combustibles refinados para venderlos. Al final de cuentas, cada lunes, cuando vemos la gasolina más cara en el país, es simplemente más dinero para las arcas del señor Ortega y de su familia. Cada vez que sube, mientras en el mercado internacional el precio de los combustibles del petróleo, de los derivados de los hidrocarburos está bajando, aquí sube ganancia cada vez mayor y mayor y mayor para ellos. Recordemos que el presidente del INE lo dijo en una comparecencia, nosotros lo publicamos en Confidencial. Él dijo que las petroleras se ponían de acuerdo. O sea, él llegó y lo dijo, mira, son las petroleras las que se ponen de acuerdo. O sea, eso se decide en la mesa de las gerencias de las petroleras, fueron las palabras textuales. Vimos las declaraciones que dio el Contralor Montenegro, que te dio a vos hoy en la mañana mientras asistía a la Asamblea Nacional. Estamos viendo que el periodismo hace este tipo de esfuerzo para revelar situaciones como la que está pasando con la privatización de la cooperación venezolana. ¿Qué esperan ustedes como periodistas luego? ¿Cuál debería hacer el funcionamiento de las instituciones para la investigación de estos casos? Yo creo que cualquier ciudadano, te voy a hablar primero en carácter ciudadano porque a veces es difícil separar el uno del otro. En carácter ciudadano, cualquier ciudadano esperaría que hubiese una actuación de parte de las autoridades. Pero yo creo que las palabras del Contralor son elocuentes. No somos, dice, ni el FBI, ni la policía, ni la unidad de delitos económicos para andar investigando. Y se lava las manos enviándote que le preguntes al presidente. Y que le pregunte al presidente. El presidente que tiene más de 3.000 días de no dar ni siquiera una conferencia de prensa. Sí. O a sus hijos. Me dice, anda a preguntarle a los hijos del presidente. Eso es en el plano ciudadano. A ver, como periodista yo creo que lo que estamos tratando de hacer es que la gente piense sobre la realidad que estamos viviendo en los nicaragüenses. Ojo, hay una frase que dice Adolfo en su estudio, el estudio que compartió con nosotros para esta investigación, donde dice que ningún gobierno ha tenido el flujo de 550 millones de dólares anuales extra presupuestario, es decir, un presupuesto paralelo, como lo tuvo Otega en esta administración. Lo que yo creo que deberíamos de preguntarnos es por qué siguen existiendo la cantidad de pobres que hay en el país. Y por qué no hay desarrollo. Una pregunta que queda en el aire y esperamos que ustedes sigan trabajando y haciendo este tipo de investigaciones tan importantes para el país. Nosotros los invitamos a que se mantengan en contacto con estos reportajes a través de confidencial.com.ni.